Y las palmas arriba. No hay mentiras y engaños, yo te cuidé mucho tiempo, tú me hiciste mucho daño, te tendré que olvidar que me pagaste mal, mi vida, te buscaré un nuevo amor que a mí me pueda creer, lograste toda la vida, te tendré que olvidar que me pagaste mal, mi vida, te buscaré un nuevo amor que a mí me pueda creer, no solamente en la cama. Para todos los románticos, suena, Azul Carruizo, el amigo de Isaurio, mueva, 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 mueva. Alejandro Machado, el amigo Chapo y Romero, como, como dice, cumbia. La capa del acordeón con la bobina.